Hola, bienvenido a tu canal Vida Saludable. Este delicioso vegetal es el mejor previniendo el cáncer de mama y de próstata y otras enfermedades. ¿Sabías que el coliflor reduce el riesgo de cáncer, mueve los bloqueos en las arterias, es rico en nutrientes y un alimento saludable en general? Al final del video voy a mostrarte varias recetas como puedes preparar un delicioso almuerzo utilizando coliflor. Mientras tanto voy a decirte todas las cualidades que contiene y lo que puede hacer por tu salud. Primero, reduce el riesgo de cáncer. Un estudio publicado recientemente indican que la ingesta de crucíferas y vegetales verdes oscuros, especialmente el brócoli y coliflor, disminuyen drásticamente las posibilidades de padecer cáncer de próstata. El cáncer de mama, la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, puede reducirse por el consumo de verduras crucíferas como la col, brócoli y coliflor. La coliflor contiene compuestos contra el cáncer, incluyendo el índoles y sulforafano. Debido a sus compuestos contra el cáncer, aumentan la actividad de la encina que neutraliza sustancias cancerígenas, por lo que son incapaces de atacar y transformar las células. La coliflor se cree que reduce el riesgo de cáncer de colon y estómago. También ayuda en el metabolismo del cuerpo por el exceso de estrógenos, lo que ayuda a frenar el cáncer de mama y la enfermedad fibroquística de la mama. El consumo de coliflor también es una gran fuente de desintoxicación, propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Elimina las obstrucciones dentro del cuerpo y limpia los sistemas corporales, ayudando a tener una salud óptima. Al consumirlos regularmente, el metabolismo aumentará igualmente que las energías. Es rico en nutrientes. El coliflor es una fuente excelente de vitamina C, vitamina K, ácido fólico y fibra. También es rico en vitamina C, ácidos grasos, omega 3, manganeso, potasio, colina, fósforo, bioflavonoides, biotina, boro, calcio y azufre. Una taza de coliflor cruda contiene solo 25 calorías. El alimento perfecto para quienes desean bajar de peso. A continuación te presento varias recetas de coliflor. Primero, coliflor asado. Es una forma rápida y deliciosa para disfrutar de este delicioso vegetal. Preparación Lava la coliflor y córtalo en trozos de tamaño similar. Colócalo en un tazón y rocía con aceite de oliva. Agrega el jugo de medio limón, ajo picado o en polvo al gusto y un poco de pimienta negra. Mezcla todo junto y lo colocas sobre una bandeja de horno o bandeja para hornear. Y lo horneas a 425 grados durante unos 15 minutos o hasta que estén dorados. Número 2. Receta de sopa de coliflor al curry y manzanas. Ingredientes. Una cebolla mediana, finamente picada. Dos dientes de ajo picados. Una cucharadita de curry en polvo. Media cucharadita de garán masala. Una cucharadita y media de mantequilla sin sal. Dos manzanas. Cuatro tazas de florecillas coliflor. Aproximadamente una cabeza pequeña. Dos tazas de caldo de verduras. Dos tazas de agua. Media taza de leche de coco. Opcional. Preparación. En una cacerola de 4 cuartos cocina la cebolla, el ajo, el curry en polvo y el garán masala. En la mantequilla a fuego moderadamente bajo. Revolviendo hasta que la cebolla se ablande. Pela las manzanas, pícalas y las agregas a la mezcla de curry. Añade la coliflor, el caldo y el agua y lo coces a fuego lento. Lo tapas hasta que la coliflor esté muy tierno, aproximadamente 30 minutos. Luego en una licuadora o procesador de alimentos, viertes la sopa hasta que esté muy suave, como un puré, y lo transfieres a otra cacerola. Ahora añade la leche de coco opcionalmente, sal y pimienta al gusto y lo dejas a fuego moderado hasta que esté caliente. ¡Felicidades! Es hora de disfrutar un delicioso y saludable almuerzo de coliflor. Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte. Y por favor, compártelo con alguien que sepas. Le será de gran ayuda. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye, bye.